¿Qué es la Universidad de Piscilago? Tenemos personal de varios hospitales, de varios centros de salud y otras entidades con el fin de capacitar a todo el cuerpo médico, el cuerpo de enfermería en accidente o físico. ¿Qué es la Universidad de Piscilago? Esta donada es muy importante porque está dirigida especialmente a la región, al personal médico, al personal que trabaja en las humatas, en las corporaciones, al personal de bomberos. Y busca que nosotros conozcamos cómo debemos atender un accidente o físico. Para que toda la gente entienda que lo que tienen en sus regiones, que además de sus enfermedades claras o comunes, tienen otras presencias de animales venenosos que pueden generar eventos graves, incluso hasta la muerte. Y yo creo que durante la presentación y durante la charla se han dejado claro muchos de los mitos que hay alrededor de los accidentes causados por las serpientes. La actividad de hoy me parece muy importante ya que nos da a nosotros como médicos todas las pautas y protocolos que debemos llevar para una adecuada atención al personal que de pronto asiste a los servicios de salud por diferentes mordeduras o picaduras por algunos animales. Y es muy importante que todos estén capacitados, no solamente en el manejo del accidente físico, sino también en cómo prevenir este tipo de accidentes. Y la otra cosa también muy importante es que sepan a dónde acudir y qué hacer en el momento del accidente. Fue un taller exitoso, una jornada exitosa. Gracias a toda la parte médica del Acto Magdalena que están apoyando hacia esta buena causa. De los municipios cercanos yo creo que vamos a tener un super efecto y va a ser muy chévere y va a seguir consolidando a Pisilago y a Consubsidio como tal, como una entidad con responsabilidad social y empresarial muy importante porque le estamos apuntando a un tema que es una realidad que es el accidente físico.